Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspirá Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho A juntar polvo de azares Y hacer mi nido en tu pecho Sería imposible olvidarte Si te adoro vida mía Las caricias que me diste Son mi consuelo y son mi alegría Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos Toda mi vida Seguirte amando